Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Verbo Divino, Salterre, Desclede Brower, Cristiandad, Mensajero, Eunza, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastora Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Continuamos queridos amigos, hoy estamos meditando desde la perspectiva de la fe, en torno a lo que nos ocurrió durante este año que ya terminó. Pero también acabamos de celebrar una solemnidad, una festividad que nos da una renovada esperanza para comenzar el año y de esto nos va a platicar enseguida Marisa O'Farril. Póngale atención. Les saludo con afecto, queridos amigos, en este nuestro primer programa del año 2021, en el que reflexionaremos en torno al año que ha concluido. La Iglesia ha querido colocar la festividad de la Virgen María, Madre de Dios, en el primer día de todo año, a fin de que nos encomendemos a su maternal protección, depositando en ella nuestra confianza filial. Comencemos pues acercándonos a los detalles de su vida. La Virgen María fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador y Madre Nuestra. Sus padres, Ana y Joaquín, descendientes del estirpe de David, la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios. Es probable que haya nacido en Belén, en Zéforis o en Jerusalén. En lo poco que se sabe de su infancia, una tradición indica que fue consagrada al templo y otra supone que vivió en casa de sus padres. De cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad, fue prometida en matrimonio a José, con quien se casaría después de un año. Mientras tanto, recibió del arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz a un hijo a quien debería llamar Jesús. Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el Hijo de María es obra del Espíritu Santo. Él, obediente de la voluntad divina, se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret. Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia. Durante su vida apostólica, su madre logró pasar casi inadvertida. Muerto Jesús en la cruz y resucitado, María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés. Luego de este acontecimiento, no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió, aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso. Su muerte, considerada como un sacrificio de amor, pudo haber ocurrido hacia el año 48. Luego de morir, resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma. Es dogma de fe creer en su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción a los cielos. En efecto, cada día primero de enero celebramos a la Virgen María como madre de Dios y pues apenas hace dos días, así que estamos comenzando este año, pues buscando la protección maternal de ella y colocándonos debajo de su manto, debajo de su homoforion, dirían los ortodoxos, Sayetna. Así es. Estoy conversando con Sayetna, con Monseñor Ignacio Samán, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Antioquena, con esta serie de reflexiones Sayetna. Mire que este año mucha gente murió sin los sacramentos y mucha gente estuvo también sin poder comulgar, sin poder confesarse. Yo me busqué mis trucos para ir con las monjitas a un convento y para poder celebrar ahí con un sacerdote amigo, déjame entrar por atrás. Pero bueno, ha sido también un desierto. En cierto modo, se entiende mucho el dolor de la gente y nosotros lo tenemos mucho más que ellos. Porque muchas veces hablamos con la Iglesia, que por ejemplo, con los padres o con los obispos, y les decimos que por qué no nos cierran las iglesias, porque lo primero, lo que está pasando, desde luego nos duele mucho más a nosotros como clérigos que a los feligreses. Tener las iglesias vacías o tener las puertas cerradas en algún momento. Nosotros decimos que, desde luego que nosotros debemos obedecer las instrucciones oficiales, en el sentido de que la Iglesia, por amor al prójimo, sobre todo. Porque quizás uno puede decir que yo no tengo miedo de nada, yo no tengo la fe de que Cristo me protege, pero hay que pensar que también cualquier actitud que haga puede afectar a mi prójimo. Y en esta base, la Iglesia anima a obedecer las instrucciones oficiales. Ahora, yo personalmente no puedo decidir, se habla mucho de una teoría de conspiración o algo, de hecho yo no puedo ni decir que no y decir que sí. Personalmente, me inclino para decir que no. Y en ese sentido vamos a ver esta situación en la que estamos como invitación para que nos reflejemos y que tengamos provecho. Porque si fue en conspiración o no fue en conspiración, dice San Pablo, todas las cosas obran en conjunto por el bien de los que aman al Señor. Entonces, si nosotros amamos a Dios más y vemos en esta situación en la que estamos una oportunidad para arrepentimiento nuestro, el arrepentimiento no es una actitud de flagelación, o decir que el arrepentimiento es una actitud, una decisión de cambio de vida. Ese arrepentimiento ya comienza en una emoción, en un sentimiento interior que nos está arrojando a pensar y a decidir, ¿debo cambiar? ¿debo ser mejor? Así es. ¿Esto que hemos sufrido, piensa usted que como creyentes deberíamos vivirlo así? Si Dios lo permitió de esta manera, nosotros podemos sacar mucho provecho. Sí duele que no pueda comulgar, por ejemplo, pero también es oportunidad de reflejarme. Yo cuando voy a la comunión, lo hago merecidamente, me preparo o entro a la iglesia como cualquier actitud social que hago. Y esto es importante de reflejarnos en la oración personal. Yo tengo una relación con Dios, tengo una relación personal, puedo hablar con Él. En mi casa tengo una esquina dedicada hacia Él. Es oportunidad para hacerlo ahorita. Estamos en nuestras casas. Se habla de una historia en Egipto. En algún momento cuando llegó el Islam a Egipto, algún califato estaba muy enojado con la iglesia y decidió cerrar las iglesias. Y Él así mandó que se cerraran las iglesias. Y así fue. Entonces los cristianos de Egipto empezaron en sus casas a prender el candil y a rezar. Y se escucharon las melodías de los cantos en toda la ciudad más que antes. Más que en la iglesia. No, mejor vamos a abrir las iglesias porque teníamos 10 iglesias en la ciudad y ahora tenemos más de mil. Entonces es una oportunidad de regresarnos a nosotros mismos. No buscar siempre el lado catastrófico y el lado de a quién buscar, quién es la culpa. Y si hay conspiración o el obispo cerró la iglesia. Nosotros lo que nos importa es estar cerca de Dios. Si estamos cerca de Él, la oración no es algo de escape de la realidad. La relación es más real de muchas cosas en nuestra vida. Porque cuando rezamos, primero hacemos algo en nuestra casa. Cuando adquirimos este hábito, aprovechamos la situación, primero llenamos nuestra vida de cosas importantes. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida que son sin significado. Nosotros cuando tenemos la oración, estamos haciendo algo importante en nuestra vida. Entonces esto hay que acostumbrarlo, hay que verlo de este lado. No hay que criticar que la iglesia está alejándonos. Está bien, es una manera de arrepentirnos porque no lo hemos hecho bien antes. Y si la iglesia no hubiese atendido a las solicitudes sanitarias de las autoridades de salud, ya veo lo que se estaría diciendo hoy. Que esto se ha extendido porque la iglesia no accedió. Y así como no se muere igual con Dios que sin Dios, pienso que esto que nos ocurre no se vive igual sin Dios que con Dios. Y posiblemente estamos ante una oportunidad de vivir esto como un desierto. O piense usted, ¿cómo ha vivido este dolor, este sufrimiento, esta pandemia? ¿Como un desierto o como un accidente de la naturaleza? Mire. Hemos sido arrojados al desierto. A una cuarentena que se ha extendido por meses, en los que estamos experimentando sensaciones y emociones. En unas calor, frío, soledad, enfermedad, dolor y muerte. En las otras, miedo, confusión, caos, vacío existencial y angustia. Ya no sabemos qué pensar, no sabemos qué creer, ya no sabemos qué esperar. Pero si atendemos al Espíritu, al que Dios se comunica, este desierto es oportunidad de revivir lo de Dios que habíamos hecho a un lado, pues es en la fe, en la esperanza y en el amor, donde se encuentra la luz separada de la oscuridad. La mente nos informa que somos prisioneros de una pandemia y no sabemos qué pensar. El cuerpo quiere salir de este encierro, pero no puede. El alma desconcertada no encuentra sosiego. Pero nuestro Espíritu nos orienta serenamente, pues desde el Espíritu Dios se manifiesta. Y ya que todo lo humano de nosotros, con las pasiones de nuestra alma, está quedando expuesto en este desierto, nuestro Espíritu desea llevarnos a lo excelso, porque Dios anhela elevar a esta humanidad a su divinización, pues somos más que un acontecimiento de nuestro mundo. Estamos en un tiempo de desierto, que como tal hay que vivirlo, pues todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo, su tiempo el nacer y su tiempo el morir, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. En estos tiempos difíciles, en este desierto está Dios, gritando desde nuestro espíritu y apartando la oscuridad de la luz, a fin de que victoriosos podamos proclamar, en breve y mirando hacia atrás, que hemos logrado cruzar por uno de tantos desiertos y hemos derrotado la tentación de dejar de creer en nosotros mismos y de dejar de creer en Dios. No es igual sin Dios que con Dios. No es igual padecer un virus con Dios que sin Dios. Aquí está muy bonito lo que se dijo en el reportaje, pues el desierto es un pedazo de la tierra muy estimado en el cristianismo. Los monjes conquistaron el desierto. Ellos vieron la necesidad de que vayan al lugar donde no hay ningún consuelo y allá sembraron el desierto. Lo sembraron y ya no es desierto. Lo sembraron con virtud, con sus fatigas y con su esperanza y lo llenaron hasta de árboles. Así que nosotros, si vemos en esto lo que está pasando, un desierto, es una oportunidad que se nos da para sembrarlos con muchas cosas que no teníamos antes. Y durante este año del 2020, ¿qué pasó? Gracias a Dios. ¿Ya pasó? Ya pasó. Pero sí hubo muchas experiencias muy bonitas con la gente, ¿no? Experiencias de gente que durante la epidemia descubrió aspectos bellos de su familia, de sus relaciones humanas. Entonces, ¿se puede aprovechar la situación? Aunque suena esto algo como demasiado optimista, algunos lo puedan ver, pero yo veo que podemos aprovechar la situación en la que estamos para tener cosas positivas en nuestra vida. En nuestra familia, con nuestros hermanos, con la obra de caridad que se había descuidado mucho. Desde hoy vemos que mucha gente se está cuidando mucho, cuidar al hermano. Aunque estamos encerrados y lejanos el uno del otro, nos estamos preocupando más. La naturaleza se está corrigiendo, vamos, menos contaminación en la Ciudad de México, como el año pasado. Entonces, hay que ver cosas positivas. Cuando se sufre, el sufrimiento se rechaza y se desea que termine ya, ya, que acabe este sufrimiento. Y esto que comenzó por una cuarentena, pensábamos, ¿cómo? ¿40 días? Esto va a ser mucho. Ha sido un año. Mucho. Y, ¿qué podemos sacar bueno de esto, Sayerna? Usted ya hablaba de nuestras familias, de las cosas que hemos visto. Ciertamente, esto ha sacado del ser humano lo mejor del ser humano. En otros ha sacado lo peor. Pero, ¿cómo creyentes, como cristianos que somos, cómo reaccionar ante esto? Medítelo bien. Yo hago una pausa. Regreso. Que el Espíritu de Dios le ilumine en lo que nos ha de decir. Volvemos con esto, queridos amigos. Que sacar de esto, como buenos cristianos que somos, para no quedarnos en la fatalidad y en el llanto y en el sufrimiento. Volvemos con esto y con más. Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. El gran escritor de origen libanés, Gibran Jalil Gibran, es autor de uno de los más hermosos libros que sobre Jesús se hayan escrito. Se llama Jesús, el Hijo del Hombre. Y se han grabado en audio, con la voz de un servidor, y están disponibles ya en las plataformas digitales Amazon y iTunes. Le invito a que los conozca, a que disfrute esta obra maravillosa en audio. Más fácil que leer. Disponibles en Amazon y en iTunes.